Ella me llamó, yo estaba de la vez, yo no le quise detener, tené mis ojos y pedí por ella, sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de la vida, ella nunca me pudo creer, más un gran culpo, que siempre fue sincera, que Dios nos bendiga siempre a eso. Y en donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien, ya que merece lo mejor, quien la tenga entre sus brazos, y el de la de amor, dejó tanta huella en mí, quiero olvidarla, negarla así, para ti fue mi forma de amarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!